Este programa es presentado por Caribe Concert Ignove Jeremachete Publicidad Hotel Caribe Y Mataemango Producciones Bienvenidos a Caribe Concert TV Me encuentro en uno de los hermosos balcones Que dan una vista extraordinaria a la calle Carabobo Quiero agradecerles todos esos mensajes de felicitaciones De receptividad que tuvieron con nosotros Durante esta semana por el primer programa Que transmitimos en Minos Cantores Televisión Es un placer, un orgullo para nosotros Llevarles todas las semanas Un resumen los días domingo a las 8 y 30 de la noche De todo lo que acontece en este hermoso lugar Así que prepárense Porque vamos a iniciar con el Festival de la Gaita Al son de cariño Damos una poquita de agua No me la deis en tanto una calumba bella A la bella, bella y bella A la bella, bella y bella Cántame una gaita hermano Que ya llegó Navidad Yo no quiero soledad En el alma del suriano Dale venturo mi hermano Que retumbe en la ciudad Y llega la vecina Que te canto soberano Seguidamente se sorprenderán del talento de los participantes En la gran final del Talento Caribe Show En la gran final del Talento Caribe Show En la gran final del Talento Caribe Show Cuando es para ti Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Que mi tormento ahoga Quiero cantarte taboga Viendo tu luna plateada También disfrutarán De la producción de nuestro templete En homenaje a México Si deseas contactarnos Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales Vamos al corte Y ya venimos con muchísimo más De Caribe Concert TV ¡Gracias! ¡Gracias!